Hola, bueno, hoy estoy en lo que es el reto del código de huasanga, es el día número 42 y te voy a explicar lo que es huasanga simplificado. Primero quiero que me compartas este video en las redes sociales, en Youtube, en Facebook, te suscribas a mi canal y te voy a decir lo que es huasanga simplificado para mi. Primero es una franquicia, es un sistema que ya está montado, que es simple, donde yo trabajo como un blog, como mi oficina, donde yo estoy trabajando lo que es mi branding y lo que es mi nombre personal. Mi nombre personal es María Inelda Cardona, experta en inversiones, en finanzas, soy trader en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, trabajo con SMB Capital, estamos en el Trade Room, todos los traders y ese es, digamos, mi trabajo. Lo que yo estoy haciendo es que por medio de la plataforma de huasanga, que es un sistema de blogging, voy, publico estos videos, publico mis, digamos, todo mi conocimiento y de esa manera huasanga tiene, digamos, un sistema donde yo me puedo posicionar a través de Google, a través del Internet, me puedo posicionar en las primeras páginas. ¿Para qué? Para que la gente me pueda conocer y pueda yo empoderarlos y hacer que muchas otras personas también puedan adquirir este estilo de vida. ¿De cuál estilo de vida te estoy hablando? Primero, en la mañana soy trader, 50%, después en las tardes asisto a clases, doy clases sobre cómo invertir y a esta hora vengo para el gimnasio, ya fui al banco, cero excusas y administro mi tiempo. Yo te puedo ayudar a administrar tu tiempo y a definir qué y cómo puedes lograr lo que deseas. Muchas gracias y que estés muy bien. Chao.